Que a lo mejor no está contagiado a ninguno, ¿sabes? También es una opción Vale Ok, despacito, lobo, con buena letra No te sigo No puedes hassen Estoy, estos cristales de respuesta no te podía as eBay Here is the crystal No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Vale Ah, hostia, le he dado al micro, perdón They're close to me, maybe we will avoid the fight My resurrected brothers are great warriors Help me! See, this one's ready to save But it's really bad that he has a lot of life ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Que se pone en el puto medio? ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez lo van a matar! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Usta! ¡ god! ¡ ¿Qué tío? Y menos mal que tenía la rabia, ¿sabes? No, 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 no. Es que ahora sí que ha actuado como tendría que haber actuado, tío. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Se ha parado y ha pensado. Ahora la voy a palmar yo. Porque la voy a palmar Exacto Y encima he subido el nivel No tengo muy claro por qué La verdad La Napolé Pero tiene la vida completa Con lo cual Aparezco aquí Y hago Venga, adiós Follow me quickly We must leave the village at once Deprisa, deprisa, deprisa I'm not dressed for this Hear that? Those whispers are a warning Do you see them? There No 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 ¡Suscríbete! No te centimetas. ¿Estás malo? ¿O estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? Débil, soy débil Pero inmortal ¿Estás malo? ¿Estás malo? Ay, ¿ everlasto? He intentado saltar para atrás Había una valla detrás Había una valla 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 Vale Había una valla 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 Había una valla